Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Yadira Rodríguez Castañeda. Mi niña viene a clases de ballet. Está muy contenta, le agradan las clases. La maestra es una excelente maestra. Les enseña muy bonito y a mi niña le gusta asistir porque ha conocido más compañeritas, tiene más amigas y le agrada mucho la clase de ballet. Así ya no está en casa viendo televisión y desarrolla algunas otras habilidades. En el centro comunitario El Paraíso hay varias actividades. Hay actividades para niños, para niñas, para personas adultas. Tienen zumba, manualidades. Aprenden diferentes cosas y los puede ayudar a emprender algún negocio porque me parece que hay de belleza, de uñas, de acrílico y diferentes actividades. Los invito a que se acerquen a inscribirse a alguno de los cursos. Juntos por el Renacimiento de Córdoba